¡Uha! Esto va por ti Gideon, eres un crack. ¡Uha! 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 De dos colores, blanco y negro, aunque sobre todo vais a ver que predomina el blanco. Y bueno, es un deck que también se basa un poco en el tema de meter contadores, pero a base de la ganancia de vidas. Así que vamos a tener mucho que hacer, hay muchos combos bastante chulos. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Vamos a ver el unboxing del deck y a ver un poco qué nos sale. Y bueno, como bien os decíamos al inicio del vídeo, aquí está el mazo de Planeswalker de Gideon Jura, ¿vale? O Gideon Caballero Jurado en este caso, un mazo que nos trae un Planeswalker exclusivo y unas cuantas cartas exclusivas. Además de muchas cartas de la Guerra de la Chispa, la última ampliación que ha salido en Magic the Gathering. En este caso nos encontramos con el mazo de, yo diría que el que ha sido el héroe principal de esta ampliación. Porque realmente todo lo que ha conseguido ha sido increíble y bueno, si no os habéis leído la historia os recomiendo que os la leáis. Pero bueno, el sacrificio que Gideon hace es increíble. Así que de verdad, para mí ahora todo un héroe, considerado esperando a que este verano nos hagamos con el Spellbook de Gideon. Que va a pinta también genial. Y bueno, la verdad que es un Planeswalker de coste 6 interesante, ¿no? Aquí en el deck nos vienen cosas muy chulas, como bien os he comentado antes. Y bueno, aquí está Gideon Caballero Jurado. Gideon Jura es un héroe leal que jamás duda en lanzarse a la batalla para proteger a sus aliados ante el peligro. Crea un ejército gigantesco, condúcelo hacia la batalla y derrota a tu oponente con un solo ataque devastador. Como veis nos viene la caja guarda mazo, el mazo de 60 cartas, dos sobres de 15 cartas, una hoja de estrategia, las dos tarjetas de referencia y un código para MTG Arena que vamos a sortear al final del vídeo. Porque me he comprado dos copias de cada deck para tener playset de algunas de las cartas. Así que sin problemas vamos a poder sortearlo, ¿vale? Es un mazo, como podéis ver, blanco y negro. Así que el único color que se ha quedado fuera de estos mazos de Planeswalker de esta colección de la Guerra de la Chispa, podemos decir que ha sido el rojo, ¿vale? Vamos a venir por aquí, vamos a sacarlo todo y vamos un poco a mostrarlo en pantalla de manera breve. Pero bueno, aquí estaría lo primero de todo la carta de... ¡Epa! Esta está como pegada. ¡Uff! Vale, nunca había pasado que estuviera tan enganchada. Vale, la carta aquí, foil super chula de Gideon, caballero jurado. Carta exclusiva de estos starters, ya sabéis, no sale en la colección. Luego aquí tendríamos la caja guarda mazos de Gideon, que también tengo que decirlo, una auténtica pasada. Mola mucho, Gideon por aquí, por detrás esto. Aquí continúa la imagen y aquí, pues, el logo de Magic the Gathering. Dentro de esta caja, como ya sabéis, nos vendrá todo lo necesario, ¿vale? Nos vendrá la hojita esta tan chula que nos explica un poco algunas de las mecánicas del mazo, ¿vale? Nos explica un poco qué son los Planeswalker, un poquito de lore y todo. Aquí estaría explicado cómo funcionan los Walkers, ¿vale? Luego, antes de jugar, un poco más historia de Gideon, ¿vale? Como que muchos conocen el coraje y el turismo de Gideon Jura. Un hombre que audazmente se enfrentó a un sinfín de peligros, desde monstruosidades interdimensionales hasta dioses. Y que con gusto daría la vida por proteger a sus amigos. A medida que se acerca el enfrentamiento definitivo contra Nicol Bolas, deberá tomar difíciles decisiones sobre qué significa realmente ser un héroe. La verdad que lo que digo, es un texto que tenía que leerlo por honor a este crack. Y bueno, aquí un poco el mazo nos pone los términos clave, contadores, volar y vínculo vital. Así que sabemos de qué va a ir un poco el mazo, solo con ver esto, ¿vale? Luego, lo que os comentamos siempre, vienen los dos preciosos sobres, dos sobres normales de la colección vigente. En este caso, la guerra de la chispa. Y aquí tenemos pues el mazo, ¿vale? Normalmente en estos mazos, por lo que he visto en el de Jace, vienen algún otro placewalker siempre de otro color, así que puede ser algo muy divertido. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es ordenar todo este mazo con las rarezas y tal, ¿vale? El placewalker ya veis que supongo que se acalla, entonces... No. Vale, sí, es calla. Perfecto. Pues creo que van a salir cosas chulas. Vamos un poco, voy a ordenar el mazo, ¿vale? Y ahora vamos a ponernos a analizar a tope a Gideon, caballero jurado y su deck de Planeswalker. Y bueno, aquí está el deck listo para analizar y hacer esta review. Y bueno, en este caso lo primero que podemos encontrar es el Planeswalker, ¿vale? Exclusivo de este deck. Gideon, caballero jurado. Es un coste 6, entraría con 4 puntos de lealdad y es un Planeswalker legendario. Gideon. Siempre que ataques con 2 o más criaturas que no sean Gideon, pon un contador más uno más uno sobre cada una de esas criaturas, ¿vale? Es decir, si atacamos con 3 criaturas, un contador más uno más uno a todo, solo porque esto esté bajado en mesa. Una auténtica pasada. Mínimo para que esta habilidad se active, pues tenemos que atacar con 2 criaturas, pero bueno, creo que en este deck ya vais a ver que es algo bastante, bastante sencillo. Una vez visto esto, vamos a hablar de sus habilidades, ¿vale? Por añadiendo más 2 puntos de lealdad. Hasta el final del turno, Gideon, caballero jurado, es una criatura soldado blanca 5-5 que sigue siendo un Planeswalker y preventó el daño que se le fuera a hacer este turno. No puede atacar si fue lanzado a este turno, ¿vale? Es como lo típico, es una explicación bastante seria de que el turno que bajamos este Planeswalker no vamos a poder, aunque usamos la de más 2, ¿vale? Lo convertiríamos en un 5-5, sí, muy bonito, pero no podríamos atacar por el hecho de que entraría en mareo, ¿vale? Es lo típico de una criatura, no tiene prisa, así que hay que tenerlo en cuenta. Luego la habilidad de menos 9, ¿vale? Sería que exiliamos a Gideon, caballero jurado, y cada criatura que controlan tus oponentes. Es decir, lo sacrificamos, por alguna manera, ¿vale? Pero le exiliamos todas las criaturas que controle el oponente. Por tanto, nuestro ejército de criaturas va a poder golpearle a la cara al oponente y probablemente acabar con él. Es un buen finisher, pero es un coste 9, así que está bastante guay. Y bueno, luego voy a dejarlo aquí, ¿vale? Para ir luego hablando un poco de sinergias con él. Pero aquí tenemos a Kaya, Azote de los Muertos. Kaya, Azote de los Muertos es un placeworker de la colección de la cara a la chispa, ¿vale? Es un coste 6. Me gusta mucho porque es un placeworker que se está jugando mucho por el tema de lo mucho que exilia, ¿vale? Tenemos un placeworker que tú y tus oponentes, tú y tus oponentes y los permanentes que controlan tus oponentes con la habilidad de antimalificio pueden ser objetivo de hechizos y habilidades que controlas como si no tuvieran la habilidad de antimalificio. Es decir, anula básicamente el antimalificio o el hexproof de las criaturas de los oponentes. Por tanto, realmente va muy bien porque no va a tener nadie que pueda pararla, ¿vale? Lo bueno de este placeworker, este no se convierte en un raudo guerrero como Gideon, sino que lo que hace es que por menos 3 exiliamos la criatura objetivo, ¿vale? Entra con 7, es decir, vamos a poder exiliar de base 2 y esto con una carta de la colección que permite que cuando un permanente fuera a ir al cementerio lo regresamos al campo, podremos comprarlo mucho para que ese 7 realmente se vea útil, ¿vale? Para poder exiliar todavía más con este personaje, este placeworker tan útil. Lo que digo, es muy buena carta, vamos un poco a hablar de las tierras, nos viene en este caso 12 llanuras, ¿vale? Aquí las podemos ver todas. Voy a ponerlas un momentito en pantalla, ¿vale? Algunas de ellas, solo hay 3 ilustraciones, así que voy a buscarlas. Vale. Lo que digo, nos vienen 12 llanuritas muy buenas para poder jugar nuestras cartas blancas. Realmente este mazo, como podréis ver, creo que no tiene mucho de negro, ¿vale? O sea, tenemos 8 pantanos, sí, que están muy bien con sus diferentes ilustraciones, como podéis ver, pero realmente es un mazo que se va a centrar mucho en el blanco, ¿vale? Al igual que el de Jace, tiene mucho más de azul que de verde, aquí se nota mucho más la diferencia entre el blanco y el negro. Luego tenemos otra de las cartas exclusivas de este starter, que es el portal de Gremio Ortho, ¿vale? Que nos viene, pues bueno, en esta... Es una especie de reedición, ¿no? Que nos vendría en esta colección. Y lo bueno es que, pues eso, es un portal bastante chulo. Simplemente, ya sabéis, es una tierra, es un portal, entra en el campo de batalla girado, pero luego podremos elegir, cada vez que lo giremos, entre que nos agregue una llanura o un pantano. Bueno, nos vienen cuatro copias, es decir, un playset entero. Y vamos ya un poco con las cosas interesantes. Empezamos por una carta, por las cartas mixtas, ¿vale? Empezamos por una carta de la guerra de la chispa, por el juramento de Calla, ¿vale? Que por tres, pagando un pantano y una llanura. Cuando entre el campo de batalla, hacemos tres puntos de daño a cualquier objetivo y nosotros ganaremos tres vidas. Siempre que un oponente ataque a un placework que controlas con una o más criaturas, el juramento de Calla hace dos puntos de daño a ese jugador y tú ganas dos vidas. Es un encantamiento legendario que va a estar en mesa y puede permitirnos muchos combos, sobre todo para jugar este mazo. Así que tienes energía con Calla, tienes energía con Gideon y con el tema de ganar vidas para chetarnos, por ejemplo, incluso tropas como los de la compañía de Jani que nos vienen aquí, ¿vale? Luego tenemos el celebrante cruel, un coste dos, pagando una llanura y un pantano sí o sí. Es un uno o dos que siempre que él o otra criatura de Play of War que controlas muera, ¿vale? Cada oponente perderá una vida y nosotros nos ganaremos una vida. Es decir, esto normalmente es lo primero que tiene que ir a matar porque si no va a tener problemas. Es una carta pues para que nosotros podamos ganar vida y el oponente pierda. Y bueno, vamos un poco con cartas exclusivas de este deck. Empezamos por las cartas blancas, como ya sabéis que es donde están todas las exclusivas del deck de Gideon, caballero jurado. Y bueno, grito de guerra de Gideon. Por cuatro tenemos un conjuro, ponemos un contador más uno más uno sobre cada criatura que controlemos y podemos buscar en nuestra biblioteca, ¿vale? O cementerio una carta llamada Gideon, caballero jurado, mostrarla y ponerla en nuestra mano. Si buscamos en tu biblioteca, en nuestra biblioteca, barajamos. Carta bastante buena para, no solo para buscar a Gideon, sino también para pues tener un poco esa utilidad así tan buena. Así que, de verdad, es una cosa que yo creo que vale mucho la pena realmente. Es una muy buena carta y ahí lo podemos ver. De esta nos vienen dos copias, es la exclusiva, luego tenemos la compañía de Gideon que sería la infrecuente, ¿vale? Es un coste cuatro, es una criatura de soldado humano, una ilustración increíble, por cierto. Y bueno, en este caso, siempre que ganes vidas, ponemos dos contadores más uno más uno sobre la compañía de Gideon, ¿vale? Esto, en vez de ser lo típico de que pones un contador, no, aquí pones ya dos más uno más uno, es decir, se cheta de más dos más dos. Luego tenemos que por cuatro ponemos un contador de lealtad sobre el Planes World que Gideon objetivo, así que, pues bueno, nos sirve un poco tanto para el Gideon de aquí como para el Gideon de la Guerra de Chispa pues para darnos esa ventajita, ¿vale? Es lo que digo, es una carta que por cuatro, aunque sea un 3-3, muy fácil puede empezar a sumarse vidas y a sumarse poder, así que yo creo que es una carta a tener en cuenta. De esta nos vendrán tres copias y luego nos viene la embestida desesperada, ¿vale? Con una ilustración mítica del ataque de Gideon con la Black Bait hacia Nicol Bolas y bueno, es un instantáneo por dos. La criatura de objetivo obtiene más dos más dos y gana la habilidad de volar hasta el final del turno y ganamos dos vidas. Lo que digo, es un instantáneo que a mí personalmente me encanta. Viene el play set entero, me parece lo mejor de blanco así en ese aspecto porque no solo es darle más dos más dos y ganar dos vidas, ¿vale? Además, le damos la habilidad de volar. Por tanto, esto para decks blancos de esta guerra de la chispa creo que se va a utilizar muchísimo, ¿vale? Es muy, muy top la embestida desesperada. Es una carta que solo viene este mazo así que realmente vale la pena el mazo por esta carta, por tener el play set de cuatro que además con un mazo ya lo tendremos, ¿vale? Luego empezamos con lo que os comentaba antes con el compañero de manada, Jani, ¿vale? Ya sabéis, es una carta muy jugada. Ha sido reimprimida ya varias veces y aquí pues en esta edición ha vuelto. Por dos tenemos un 2-2, ¿vale? Que siempre que ganamos vidas pondremos un contador más uno más uno sobre el compañero de manada, Jani. Lo que digo, muy fácil con este D con todas las formas que tenemos de ganar vida de ir chetándolo poco a poco sin descanso. De esta nos vienen, si no me equivoco, tres copias. Luego tenemos el vínculo de la disciplina por cinco. Tenemos que girar todas las criaturas que controlan tus oponentes. Las criaturas que controlan ganabilidad de vínculo vital hasta el final del turno. El vínculo vital es que el daño que hagamos nos lo vamos a curar. Así que todas las que luego añadan contadores, pues bueno, ya sabéis, a chetarnos como locos. Luego tenemos los gatos encantadores por uno, ¿vale? Con vínculo vital o uno a uno. Esto con que ataque muera o entre el daño nos va a sumar vida. Así que nos servirá para poner el más uno más uno. Además, cuando entre en el campo de batalla ponemos un contador sobre otro gato, ¿vale? O sea, nosotros en un turno bajamos dos, tres gatos. Pues el primer gato lo que haría es que le pondría un contador más uno más uno al gato... Perdón, el segundo gato le pondría un contador más uno más uno al primer gato que ya estaba. Y si hubiera un tercer gato ese turno, que es lo que veo improbable, pondríamos un más uno a cada otro de los gatos encantadores. Lo cual, pues bueno, para jugar viene guay porque nos viene el playset. Puede ser muy bonito que los gatos se pongan ahí a repartir porque tienen vínculo vital y eso siempre ayuda. Luego tenemos los grifos ejecutores, ¿vale? Por cinco, una criatura grifo. Tres, cuatro, que vuela, ¿vale? Muy simple, muy llana, pero útil por el tema de que vuela. Luego tenemos el batallón improvisado, ¿vale? Criatura soldado humano, un coste tres, un tres, dos. Siempre que el batallón improvisado y al menos otras dos criaturas ataquen por un contador más uno sobre el batallón improvisado. Como podéis ver, esto de nuevo refleja en lo que os comentábamos, ¿no? En que podemos combinarlo con las habilidades estas que hemos visto al principio para que al estar atacando varias criaturas, pues bueno, aparte de ganar vida, pues vamos a poner los contadores, también se activa el batallón y al final, pues tenemos un montón de contadores en juego que hacen que hasta cualquier oponente se vuelva loco. Nos viene en este caso tres copias, luego tenemos el Pegaso confiable con Gideon ahí en la ilustración, en Laika Boss. Por tres tenemos un 2-2 que vuela y que siempre que ataque la criatura atacante objetivo sin la habilidad de volar, gana la habilidad de volar hasta el final del turno, ¿vale? Es como que se monta una criatura en él. Bien, dos copias de este, luego tenemos el Profiere Chi 2 Bélico, ¿vale? Por dos tenemos un 1-3 que vuela y que si pagamos 6, o sea, 5 y un mana de llanura y la giramos, las otras criaturas que controlan obtienen más uno más uno hasta el final del turno. Esto no son contadores, pero bueno, nos sirve para chetar a todos. Luego vamos con las cartas negras que lo que os comentaba son muy pocas en este deck, hay que reconocerlo. Y empezamos por el conjuro, comandar la Horda del Terror. Es un coste 6, ¿vale? Es un conjuro, elige cualquier cantidad de cartas de criaturas y o Planeswalker objetivo en los cementerios, comandar la Horda te hace una cantidad de daño igual al coste de mana convertido total de esas cartas y las pones en el campo de batalla bajo tu control. Esto nos sirve para recuperar tanto Planeswalkers como otros bichos a causa de nosotros curarnos. ¿Por qué va también esto? Imaginaos un turno loco de atacar con casi todo, ¿vale? Con los contadores sabiendo qué cosas van a morir. Pues bien, luego jugamos esto. A lo mejor todas las vidas que hemos ganado gracias al vínculo vital no las hemos recuperado. Las podemos invertir en volver a bajar y llenar la mesa de manera épica o también para en un turno buscar el remate total. Es una carta bastante útil en este deck, la verdad. Luego nos viene una Vampira oportunista. No sé por qué solo viene una, es lo que no entendía, ¿vale? Pero bueno, en este caso por dos tenemos un 2-1, ¿vale? Y si llegamos a pagar siete cada oponente pierde dos vidas y nosotros ganamos dos vidas, ¿vale? Luego la crueldad de Omnixiris por tres un instantáneo el criatura objetivo obtiene menos cinco, menos cinco hasta el final del turno y si esa criatura fuera a morir este turno en vez de eso la exiliamos por tres. Está guay porque podemos exiliar, ¿vale? Nos vienen tres copias. Y bueno, esto es todo del mazo de Gideon, Caballero Jurado. Como podéis ver es un mazo bastante interesante, es un mazo divertido y es un mazo que yo creo que puede venir muy bien enfrentarlo, por ejemplo, al de Jake para ver cuál, un poco, cómo funciona. También, como ya sabéis siempre, nos viene un código que podremos desbloquear el mazo en el MTG Arena así que yo voy a solterarlo ahora al final del vídeo. Y nada, por último lo que siempre viene en los dos sobres vamos ahí con el mini unboxing a ver qué nos abrimos. Vale, vamos un momentito aquí vamos a... a ver... Primer sobrecito tengo muchas ganas que voy a decir. Vale, empezamos aquí pues con un invasor proliferar hechizos acechador de ashox sillador cocodrilo pirohélice ayuda insólita golpe de la errante por aquí tenemos una llama de corazón geoda de mana mana guardián un tibalt y otra ciudadela de nicole bolas madre mía pues dos decks las dos ciudadelas que me faltaban ya las tengo no está nada mal no me voy a quejar no me voy a quejar y aquí pues bueno vamos a abrir otro me gustaría mucho cartas que me gustaría abrirme pues bien me molaría de planeswalker por ejemplo un buen Gideon o Domry que me faltan Gideon lo tengo pero me falta uno para el playset ahora mismo porque he perdido uno no sé lo que he hecho con él y Domry es que no me ha salido ninguno todavía vamos ahí la set de Sori el draco del trueno gato encantador rematadora de brasca llama del corazón druida estallido de ral canalizadora brasca y la brutalidad desatada pues nada no ha salido guay no se ha salido yo que sé una ciudad de la nicole bolas y una brutalidad desatada los rare picks no están mal pero podría haber sido dos mejores sobres hay que decirlo espero que os haya gustado el vídeo vamos con la despedida y bueno espero que os haya gustado el vídeo que os lo hayáis pasado en grande ya habéis visto que la verdad que tiene muchas energías es un deck bastante bastante chulo y divertido y bueno para acompañar un poco este vídeo también voy a subir el gameplay número 9 de mtg arena vale en el cual pues vamos a echar un par de partillas con ese mazo así que nada más que decir si queréis el sorteo de uno de estos códigos de deck vale lo voy a sortear aquí así que de fácil así que ponemos mtg kts gideon y con eso me decís cuál es vuestra carta favorita del deck y entraréis en el sorteo automáticamente de uno de los códigos vale de los mazos ya que me he comprado dos así que vais a tener uno seguro para vosotros y así pues bueno pues también sorteo algo que sé que os gusta espero que os haya gustado el vídeo que os haya divertido aporread el botón de like soy Josh Herrero nos vemos en la próxima planeswalkers adiós ¡Suscríbete!